¿Qué? ¿Ese es el bebé de Vegeta? Pero no se parece nada a él Eso no es cierto, tiene cierto parecido a Vegeta, ¿lo ves? Mira nada más, pero si tiene la misma frente que él ¿Me dejas sostener al bebé? Ah, a ver, a ver, qué lindura, yo soy tu abuelito Ahora sigo yo Oh, la ternura de bebé, soy tu abuela ¿Cómo estás, nena? ¿Yo también puedo sostener al bebé? ¿Cómo estás, angelito? Yo soy Mr. Satan ¿Qué? ¿Nos están atacando?